¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mura y hoy vamos a ver tres ventajas de usar el MCG Genesis. Así que quédense en este video. Antes de empezar, obviamente síganme en Instagram, en todas las redes sociales, porque estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Tranquilos, pronto vienen los tutoriales, tranquilos. Así que no siento más, vamos a hablar sobre estos pedales. Listo amigos, vamos a hablar sobre este pedal que es el MCG, es el Genesis. Algo que decir es que este pedal está basado en un Blues Breaker, igual que el Morning Glory, igual que otros pedales. También tiene su Red Remote, o en este caso un Pink Remote, que lo que hace es aumentar la ganancia. Entonces, vamos a ver hoy este pedal, tres cosas que tiene este pedal, que es algo diferente a los demás. En la primera cosa que tiene es que básicamente se puede decir que es un Dual Pedal. ¿Por qué? Porque cuando yo enciendo aquí, se enciende el pedal, que son estas tres perillas y estas perillas que están aquí. Y cuando enciendo este, es el Booster. O sea, básicamente son dos pedales. Yo puedo encender este y suena el pedal y puedo encender, apagar este y prender este y suena otro pedal. Digamos como una ganancia extra, como un tipo de Boost. Entonces, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Y algo que también cabe resaltar es que la tercera cosa que tiene es que tiene una perilla de menos y más El más significa cuando tengamos single coils y el menos cuando tengamos hamburgers Básicamente hace que responda mejor el pedal y prácticamente se puede decir que no le afecte el tono a la guitarra Llamémoslo de esa manera, entonces es algo muy chévere y muy interesante este pedal Gracias por ver el video Y básicamente así concluimos, es un pedal que yo lo mezclé con un moonshine Este es un pedal, recuerden que este es un tipo blues breaker Lo mezclé con un moonshine que en este caso es un tipo tuba screamer Y si se dieron cuenta combina bastante bien Entonces este es el video y espero en serio les haya servido y les haya gustado Listo amigos, muchas gracias por ver este video, espero en serio les haya ayudado, les haya gustado Si quieren conseguir el Genesis, aquí abajo les voy a dejar la página de MCG para que vayan, lo consigan Realmente es un pedal muy chévere Y el próximo video es comparándolo con el pedal Morning Glory Y vamos a estar comparándolo con todo básicamente Entonces esperen el otro video, nos vemos, que estén bien, bye Y obviamente recuerden que en todos estos botones hay mucho que aprender Dios les bendiga, bye ¡Gracias!